La valencia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa hasta los cielos del mar, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. A escuchar un ratito las palabras, y se goza un ratito, pero por no se pudo ver, pero aquí estamos nosotros, vamos a entrar en este canto, el ritmo del 79, hermano, con gratitud vengo hacia ti. Amén. Amén, Lulejo. Con gratitud vengo hacia ti, para darte gracias, oh Señor, en tu promesa tienes dos, para salvar al pecado. Amén. ¡Gracias! 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 sin fin a llenar que en sus palabras la escucha brinde tu vida ante tu alma ahora seguiste siempre bien como la chispa que te envió salta hasta un viaje al reino y ser hacia la gente ante tus pies el corazón que está en tu piel que contigo a levantar a los heridos confesar que tu poder o en Jesús puede la vida en plena luz justo sin fin a llenar que si en tus palabras la escuchas brinde tu vida ante tu altar para seguir siempre bien como la chispa que el Señor que el Señor las canso me haces de Moisés hacia la siempre ante tu piel el corazón que salvo es bendito de Dios que bonito ¿verdad? amén buenas días ya ahí está ya ahí está vale Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Aleluya Jehová Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Aleluya Jehová lo buscas en el cielo lo buscas en la mar Lo buscas en los costes que ahí lo encontrarán, lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, lo buscas en los costes que ahí lo encontrarán. Es el Rey de los cielos, es el Rey de la mar, es el Rey de la tierra, es el Rey de mi almaya, el que lava mis pecados y me da seguridad. Jesús Cristo es Rey. Aleluya que Jesucristo eres Los niños con el Señor Nos cuidamos con poder No debemos olvidar Debemos ser otra mujer Ejemplo de los demás De todo debemos ser El sueño que ahora es Un día es de la realidad El sueño que ahora es Un día es de la realidad No quiero llegar a ser En el camino de Dios Caliente como David Humilde como José Caliente como un cuerpo En el arte de Abraham Y sabio como Salomón Nacido que quieras ser Y sabio como Salomón Nacido que quieras ser Niños fieles quiere Jesús Niños fieles quiere Jesús Niños fieles quiere Jesús Y para Él Niños fieles quiere Jesús, niños fieles quiere Jesús, niños fieles quiere Jesús, para Él. Oye peregrino, que el balón no va, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Que está deprimido, te da la libertad, y te cuesta de mi, cuesta te dará. Para los cielos de vida, para los pobres y quietas, para los cielos de luz. Tú eres Jesús, eres Jesús. Tú eres Jesús, tú eres mi vida. Tú eres Jesús, tú eres amor. Tú salvaste, mi alma perdida. 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 Tú salvaste, mi alma perdida.